Hola mis championes, ¿cómo están? Un gusto enorme saludarlos, su amigo El Champ, deseándoles siempre lo mejor de lo mejor y sobre todo que sean tremendamente bendecidos en todos los aspectos de su vida. Hoy estamos con un personaje de lujo del Meritito San Jerónimo Jalisco. Yo le digo el microbio, yo no le digo la bacteria, yo le digo el microbio. Mi brother Juanito Alcalá, que en muchas ocasiones cuando lo veo yo aquí en Foxport Texas, lo noto un poco a veces deprimido, un poco a veces aguitadón. Le digo Juan, ¿a qué se debe esa actitud que en ocasiones pues te muestras? Y me dice mi champ, la neta, extraño el rancho, la neta. Y pues hoy que estoy aquí con él y con todos ustedes que me están viendo totalmente en vivo aquí en Foxport, pues hoy tuvimos un rico y delicioso asado. Y digo pues voy a entrevistarlo a mi brother para que, pues si ya se les olvidó quién es la bacteria, mejor conocido como el microbio para el champion, pues para que lo, para que, ahora sí, para que le manden saludos, no sean mala onda, mándenle saludos, ¿verdad? Juanito, un gusto enorme saludarte, ¿cómo estás? Juanito, un gusto enorme saludarte, ¿cómo estás? Juanito, ¿cómo estás? Una cubita de estas, ¿sabes? Para tardear. Una, una, una cubita, es lo más. Una cuba de lo mejor y para tardear aquí, ¿no más? Órale, mi champ. Feliz y contento con toda tu familia. Claro que sí, estoy también muy a gusto. Yo les comentaba al inicio de la transmisión que en muchas ocasiones te he visto así medio, medio deprimido, medio aguitadón, porque te llega mucho la nostalgia. Y más en las fiestas cuando, cuando tú ves a toda la raza en redes sociales que dices, yo quisiera estar allá. No, quiero ir cuando se quiera y mira en diciembre. Sí. Quiero ir todos y que yo también me quiero ir, y no puedo. Sí. Y es cuando te llega la nostalgia. Yo encontré a raza de aquí, a raza de aquí que ya tiene varios años que tomaron la decisión de irse. Unos se van a ir en agosto y otros se van a ir en diciembre. Espero que no te pegue la locura y te vayas a ir. O sea que ya estás, ya casi, casi tomando, ya tomaste la decisión, ya la decisión ya está tomada. Sí, mira en la mano, tengo salto de pie, palpaso, o sea, ¿verdad? ¡Ah, hijo de su madre! Pero lo más importante, pues, de que estás con tu familia y aquí estás con tu esposa, con tus hijos. Y muchos no están así. Muchos, pues, allá tienen a la mujer, allá tienen a sus hijos. Y tú, pues, es una gran bendición de que tu familia está aquí. Y luego, sobre todo, que tienes que ir tus primos, tus tíos, tus hermanos. O sea, es una ventaja muy grande. Nada más te falta el calor de la gente de San Jerónimo y estar en tu casita, ¿sí? Estar allá en las famosas, pues, tierras de San Jerónimo. Cambio esto por estar allá. Sí, cham. O sea... Dice la canción, aunque coman nopales y frijoles, pero prefiero estar allá. Porque muchos piensan, pues, el sueño americano. ¿Tú qué le puedes decir a toda esa gente que está allá con su familia, que está comiendo frijolitos, que está comiendo, pues, con su rechazóncito, su quesito, el ambiente, el calor de la gente y quererse venir para acá? No, yo le digo que el sueño está donde uno quiera hacer. Las circunstancias hacen que uno se venga, pero el sueño está donde uno quiera hacer. Y yo lo quisiera hacer allá. Así tan fácil. O sea, tú ya viviste aquí. Ya supiste aquí. Porque quiero que sepan... Deja ponerme mi cámara. Quiero que sepan que me dijo... Juanito y yo llevamos una comunicación extraordinaria. Me dice, cham, si se te llega a antojar algo, tú cómpratelo. Le digo, cham, por favor, ya tengo 52 años. Por favor. Echarse lo que se le antoja, lo compra. Que se le antoja ir a algún lugar, va al cham, divertirse. Pues, imagínense nada más a nuestros 52 años, bueno, a mis 52 años, y no disfrutar la vida solo por hoy, por favor. Hoy estamos, mañana no sabemos. Sí, claro que sí. Hay que descansar al 100. Y mientras uno se pueda comprar lo que pueda, que tenga que su situación económica sea para comprar lo que quiera. Por favor, si no lo piensen, porque no va a haber dos o tres oportunidades para conseguirlo. Así es. Hasta fácil, tan sencillo, ¿eh? Mira, mi Juanito, ya le está saliendo la lágrima. ¿Por qué? Para que vean. Eh. Soy sincero en lo que les digo. Así es. Porque Juanito, definitivamente, tiene mucho, mucho sentimiento y sobre todo, ya quieres ver a toda tu gente, ¿eh? Así es, porque no digas que son mentiras lo que yo les estoy diciendo. Así es, Juanito. No, la verdad que mis respetos, porque ya tienes muchos años aquí. ¿Cuántos años, Juanito, aquí? Sin ir, 12. 12, 12 años. 12, 13 años. Ya falta, como dijimos, si pongo la mano, ya nomás faltan como tres grados para 13 años. Para 13 años. No, la verdad que mis respetos. Pero la gente del rancho, la verdad que cada vez que yo hago una entrevista, se conecta y te estima muchísimo, ¿eh? Sí, ojalá, porque yo los estimo a todos. Ojalá. Así es. Y, pues, próximamente, Juanito, ya lo dijo, si en mayo no hay noticias buenas, en mayo, vámonos. Allá nos vamos. Allá nos vamos. Allá nos vamos. Allá me van a mirar, haciendo polvadera con mis carromacas de atrás que tengo. Lo bueno, lo bueno, cham, que aquí eres un amigo y el champion te va a acompañar siempre aquí, porque el champion ahora sí se va a quedar. Así que aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo me dices, Manny? Ya va a coser porque el champion también puede mirar, pero... No, mira, mira, no más porque... No, porque... No, 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 ya no, ya no, ya no. ¡Ese es el champion! Yo también extraño a mi gente, ¿cómo no? Ánimo, mi brother. Ustedes, aquí está Miguelito. Saludos, saludos a la gente. Ustedes, lo más porque traigo las gafas. Pero cuando uno sale de su terruño, de su pueblo, de su ciudad, pues claro que le llega la nostalgia. Uno es de carne y hueso, uno es ser humano, uno no es perfecto. Claro que a uno le llegan las debilidades, como debe de ser. Preocupante es cuando no te sale el sentimiento y tengas ese corazón duro. Yo quiero ir. Como que no, ¿eh? Así que... Ya, ya te quieres ir, Juanito. Sí, pues cuando no les quisiera ir un ratito. Aunque fuera un rato, no digo que... No digo que... ¿Verdad? Hasta que quisiera ir hasta media hora y sueña uno y sueño allá. Sí. Yo tengo mucha fe, Juanito, que primeramente Dios nos va a ir de maravilla. Dios nos tiene algo preparado, súper chingón. Algo, algo extraordinario, algo extraordinario. Bien, nos está yendo. Bien, nos está yendo. No me quiezo. ¿Verdad? En la cuestión de la prosperidad financiera están de maravilla. Están muy bien, pero muchas veces queremos lo otro, lo que es la espiritualidad, lo que es la gente, lo que es el... Es como cuando... como el que... como el que no tiene una cosa la quieren. Así es. Y el que tiene y quiere más, a lo mejor, ¿verdad? No lo miro yo así, pero yo sí que te quiero ir. Tú sí quieres ir. Bueno, ahí también este... No quiero ir, quiero estar allá. Ya, ya. Tú ya te quieres estar allá, ¿verdad? Tú te quieres ya, ya estará allá. Y usted, señora hermosa, también ya se quiere ir. Y una vez así era su... Van a irse de paseo. Van a irse de paseo. No, ya no. Todo ello, sin Dios nos da licencia. Y al próximo, el presidente, presidente, nos vamos a poder estar aquí. Nosotros estamos para apoyar a esta gente que tiene años trabajando normalmente. Ellos son los primeros que van a arreglar. Lo va a provocar a este otro presidente. No estamos aquí como familia, estamos para ayudar a los colegados. Y si se va a poner en casa, adiós, chicos. Bueno, la verdad que te mando muchos excelentes saludos, ¿eh? ¡Mi hermosa! Estás mi hermosa, mi suegra, mi suegra querida. Ahí está. Ya estás ahí en un obisqueo pequeño, un pequeño pensado. Juanito, ¿algo que quieras comentar a la gente? No, 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 Juanito, nunca te traigas ese tipo de pensamientos. No, 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 no. ¿Por qué? No puedes ir al pie del regalón de que uno se va a morir. Y cuando me vaya, no puedo decir que yo voy ahí. Porque por esto ya voy a decir que yo voy a decir que yo voy a darme. ¡Adiós! Ah, ándale pues, Juanito. Muy bien, entonces un saludote a toda la gente hermosa de San Jerónimo. Un saludo a toda la gente de San Jerónimo. Y gracias a Champion por estar haciendo esas cosas. ¡No, no, 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 no! ¡Para gracia, no! Yo soy conmigo. Yo con cualquier gente de San Jerónimo se me ensina a pie cuando hago este tipo de transmisiones. Y entrevistas, Juanito. Así que aquí tienes un brother. Bueno, es todo así. Y yo les vendía. ¿Y qué les puedo decir? Que estén bien. Cuídense. Ándale, Juan, Juanito. Ándale, Juan, Juanito, que te vaya bien. Mira, te manda saludos a Alejandra Miranda, Chuy Quintero, Raúl Sánchez. Saludos al primo Bacteria. No, no, igualmente saludos a todos. Así que hay mucha gente conectada. Ahorita te voy a... Que estén conectados y que se den cuenta, como dijo uno... Te manda saludos Les Salcedo también. No, gracias. Mari también te manda saludos. Mari Oblea Rodríguez te manda saludos. También Raúl Sánchez, Rigo, también te manda muchos saludos. Bueno, mi Juanito, que Dios te siga bendiciendo y deseándote siempre lo mejor de lo mejor. Bueno, igualmente. Que Dios los bendiga a todos y esperemos a Dios que pronto vea a mis amigos. Y hasta los que no piensan que son mis amigos, también los quiero mirar. Eso, bueno, bien hecho, Juanito. Saludos. Ok, gracias. Juanito, su amigo Chan, les desea siempre lo mejor de lo mejor. Y sobre todo, sean tremendamente bendecidos. Aquí el que está atrás se llama Willy, de la Noria Jalisco. Y acá mi brother, un amigazo, Miguel. Saludos, saludos a todos. Tremenda, tremendamente, tremendamente, perdón. Se te voló la lengua. Sean, pues, sean tremendamente bendecidos. Eso. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Buenas noches, muchachos. Que Dios te bendiga. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho, su amigo el Chan. Ya acabo. Vamos, pues.